qué tal amigos bienvenidos a la clase número 14 de tu curso de español hoy vamos a estudiar el verbo estar y este es el vídeo número uno antes de empezar nuestra clase vamos a recordar los pronombres personales empezamos con yo yo tú usted o vos tú usted o vos él ella ella nosotros o nosotras nosotros o nosotras vosotros vosotras ustedes vosotros vosotras ustedes ellos ellas ellos ellas en español conjugamos el verbo estar de esta manera yo estoy en chile tú estás en perú él está en parís nosotros estamos en cuba ellas están en cali este es uno de los verbos más importantes en inglés y en español y es usado todos los días en diferentes situaciones ahora tenemos el verbo estar y vamos a estudiar la estructura afirmativa más detallada tanto en sus formas masculinas como femeninas yo digo yo estoy tú estás él está ella está usted está nosotros estamos nosotras estamos vosotros estáis vosotras estáis vosotras estáis ellos están ellos están ellas están ustedes están ustedes están oraciones afirmativas veamos la estructura del verbo estar en oraciones afirmativas veamos la estructura del verbo estar en oraciones afirmativas iniciamos con yo estoy vosotros 1. Yo estoy en Los Ángeles 2. Tú estás en Dallas o usted está en Dallas 3. Él está en Washington 4. Ella está en Atlanta 5. Nosotros o nosotras estamos en Chicago 5. Vosotros o vosotras estáis en Houston 7. Ellos están en Charlotte 8. Ustedes están en San Francisco Oraciones negativas 9. Ahora tenemos el verbo estar en oraciones negativas 10. Empezamos con yo no estoy 11. Tú no estás o usted no está 12. Él no está 13. Ella no está 14. Nosotros o nosotras no estamos 14. Vosotros o vosotras no estáis 15. Ellos o ellas no están 16. Ustedes no están 16. Ejemplos 17. Yo no estoy en Los Ángeles 18. Tú no estás en Dallas 18. Usted no está en Dallas 18. Él no está en Washington 19. Ella no está en Atlanta 19. Nosotros o nosotras no estamos en Chicago 20. Vosotros o vosotras no estáis en Houston 19. Ellos o ellos no están en Charlotte 20. Ustedes no están en San Francisco 20. Preguntas con el verbo estar 21. En español podemos hacer preguntas con dos estructuras diferentes. Por ejemplo, 21. Yo estoy en Los Ángeles 22. ¿Estoy yo en Los Ángeles? 23. Sí, yo estoy en Los Ángeles 23. No, yo no estoy en Los Ángeles 23. Tú estás en Washington 24. ¿Estás tú en Washington? 24. Sí, yo estoy en Washington 25. No, yo no estoy en Washington 25. Él está en Chicago 25. ¿Está él en Chicago? 26. Sí, él está en Chicago 26. No, él no está en Chicago 27. Ella está en Charlotte 27. ¿Está ella en Charlotte? 27. Sí, ella está en Charlotte 28. No, ella no está en Charlotte 28. No, ella no está en Charlotte 29. Nosotros estamos en Dallas 29. ¿Estamos nosotros en Dallas? 29. Sí, nosotros estamos en Dallas 30. No, nosotros no estamos en Dallas 30. Seis, vosotros estáis en Atlanta 30. O, ¿estáis vosotros en Atlanta? 31. Sí, nosotros estamos en Atlanta 31. No, nosotros no estamos en Atlanta 32. Siete, ¿ellos están en Houston? 32. O, ¿están ellos en Houston? 33. Sí, ellos están en Houston 33. O, no, ellos no están en Houston 33. Ocho, ¿ustedes están en San Francisco? 33. O, ¿están ustedes en San Francisco? 34. Sí, nosotros estamos en San Francisco 34. No, nosotros no estamos en San Francisco 35. Esto ha sido todo amigos. 35. Por favor, suscríbete totalmente gratis 36. A este canal. Regálame un like o un me gusta. 36. Comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico es rjoven66 arroba gmail.com 36. Amigos, hemos llegado al final de la clase número 14. El verbo estar y esta es la presentación número 1. Yo espero verte en el video número 15 donde continuamos con el estudio de este verbo tan importante en inglés. Hasta la vista. 37. Ataúl Joven León 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 Le